Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. En este vídeo quiero hablar de una de las funcionalidades que hace mucho los usuarios de Lumion estaban pidiendo, que es la posibilidad de crear pelos en algunos materiales, como puede ser una alfombra, una toalla, en fin. Y esta funcionalidad por fin está aquí en Lumion 9, pero hay una pega, ¿no? Que está solo para la versión Pro de Lumion 8. Yo sinceramente no entiendo muy bien por qué lo hacen eso. Poner solo en la versión Pro, la versión más normal, que es la más económica, no está esta opción. Pero bueno, voy a mostrar aquí cómo funciona en la práctica. Vamos a crear aquí en este material que está en el suelo, en la alfombra, una alfombra con pelos. ¿Cómo se haría? Primero vamos a entrar aquí en la función de construir ya con los efectos. Entonces, voy a entrar aquí, me voy a acercar aquí al suelo para ver, vamos a ver aquí como, más o menos aquí como se vería. Pasamos aquí a materiales. Vamos a dar un clic sobre la alfombra. Y ahora, aquí en las opciones, venimos aquí en biblioteca de materiales, naturaleza. Y vamos a la última opción que es fur, que es pelo en inglés. Entonces, tenemos aquí, vamos a dar un clic, tenemos varios tipos de pelo. Aquí, lo primero son como pelos de animales. Esto ya sería más como un tercio pelo. ¿Ok? Hay varias opciones que tenemos aquí. Este también está interesante, incluso de colores. Entonces, en fin, hay una serie de opciones aquí. Vamos a tomar aquí la última, que es esta más, un color más clarito, y damos un clic para configurar los materiales. Fíjate que nosotros podemos elegir un mapa de color y poner nuestra propia textura aquí en esta alfombra. Como puede ser, por ejemplo, vamos a dar un clic aquí. Vamos a entrar aquí en la carpeta de materiales. Por ejemplo, vamos a elegir este patrón que tenemos aquí. Y fíjate que ahora tenemos un patrón un poquito diferente. Ahora vamos a bajar la coloración a cero para que se vea nuestro patrón. Y simplemente nosotros podemos escalar, en fin, hacer todo lo que podemos hacer aquí. Por ejemplo, vamos a hacer aquí la escala del mapa. Aquí está. Estaba en lo que no era. Podemos escalar y utilizar nuestra propia imagen, aquí mapa de textura, ¿vale? Para hacer de la forma como queramos. Pero en este caso no lo voy a hacer. Lo voy a dejar aquí el que viene por defecto. Era solo para mostrar que se puede hacer. Y aquí, por ejemplo, quiero que esta alfombra sea de color blanco. Entonces vengo aquí a colores y voy a desplazar aquí hasta que se vea de color blanco. Estupendo. Entonces, al acercarnos, tenemos aquí una serie de elementos que podemos modificar. Tenemos aquí, por ejemplo, el tema de la fuerza de la gravedad. Lo voy a poner aquí un poquito más grande para que se pueda ver lo que realmente hace estas funcionalidades. Por ejemplo, la gravedad, como puedes observar, va a poner los pelos de punta, más arriba o un poquito más inclinado. En este caso es mejor. En este caso yo prefiero trabajar un valor entre, bueno, la mitad, 0.5, ¿no? 50% de inclinación. Aquí está lo que es la fuerza de la flexión, que es justo lo que es como la curvatura de los pelos, ¿vale? Es un valor que también me gusta trabajar más o menos aquí a la mitad, tirando para, para, a veces depende de lo que queremos hacer, ¿no? Pero aquí más o menos 0.7 me gusta. Y el tamaño también es importante. Ver el tamaño que trabajamos. En el caso de una alfombra, yo prefiero tenerlo aquí el tamaño en 0. Y la longitud de los pelos, aquí sí que lo podemos poner más o menos según lo que queremos dar. Pero para este tipo de alfombra, trabajo con estos valores. El mapeamiento ya no vamos porque la escala de mapa ya hemos visto que tiene que ver con este mapeamiento que está aquí. Y la escala del terciopelo. Terciopelo, ya sabes que la, ya sabes que el efecto del terciopelo es que pasa de un color oscuro a un claro. Entonces nosotros podemos controlar más o menos eso. Fíjate, el color más oscuro, o sea, el color con menos influencia del terciopelo y aquí con más. Para este tipo de alfombra yo lo dejaría a un valor muy bajito. Algo así estaría bien. Y aquí podemos controlar la aspereza. Voy a bajar este valor aquí otra vez. Voy a dejar más o menos aquí. Y aquí está. Aquí podemos controlar el tema de la aspereza. Bien, vamos volver aquí a nuestra escena. Vamos dejar, vamos guardar los cambios otra vez y volver al modo foto. Y vamos poner aquí en este sentido y vamos a hacer una prueba para ver cómo se verá nuestro modelo. Voy a apagar todo eso. Vamos a hacer aquí una prueba con render 8. Lo vamos a hacer en un valor 9. Vamos a dar aquí. Vamos a dar a guardar. Y vamos a ver qué tal se ve el renderizado final. Ahora mismo me gusta ya lo que veo aquí en la previa. Vamos a esperar a que termine. Vamos a abrir carpeta. Ok, tengo la por este lado. Y vamos a abrir nuestra imagen. Y fíjate qué bonito. Quedó bastante bien. Vamos a hacer algunas pruebas más. Vamos a crecer aquí la cantidad de pelo para que eso se vea un poquito más interesante. Vamos a volver aquí a las configuraciones del material. Vamos a tomar aquí nuestro material y vamos a entrar aquí otra vez. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es solo crecer un poco el tamaño del pelo. Vamos a dejar más o menos aquí en 1. La longitud la vamos a dar un poquito más. 0,3. Y vamos a hacer una prueba. Guardar. Volvemos aquí a nuestro modo de prueba. De foto. Vamos a guardar. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, ahora tenemos aquí algo un poquito, como puedes ver, más expresivo. Ahora se nota, se nota realmente como se vería aquí nuestra alfombra. Vamos a ver aquí en la carpeta. Y yo creo que eso nos ayuda y nos da un poquito más de realismo realmente. Y se agradece a esta funcionalidad que no la teníamos anteriormente. Se ve bastante bien. Vamos a hacer una prueba aquí con otro de los materiales. Porque hemos cambiado totalmente el material. Vamos a hacer con uno de los que viene por defecto. Así que vamos a dar aquí a construir con efectos. Entramos en materiales. Damos un clic. Y vamos a sustituir por uno de los materiales que viene aquí. Vamos allá. Vamos por ejemplo a poner este. Yo creo que este por los colores que tenemos en la habitación se va a ver bien. Lo vamos a dejar así. Vamos a dar a guardar cambios. Otra vez. Aquí a modo foto. Y vamos a hacer una comparación. Vamos a poner aquí. Este va a ser el 10. Vamos a guardar. Vamos a ver este render. Con las configuraciones por defecto. Y como puedes observar se ve bastante bien. Muy interesante la forma como se ve. Estupendo. Entonces. Selecciono aquí los dos. Y vamos a abrir. Esta sería nuestra configuración. Con los que pusimos. Y esta es la que viene por defecto. Ahí está. Dos tipos de representación. Fíjate que la nuestra. La que hemos configurado. Tiene un poco más aleatorio todo. Mientras que esta es un poquito más derechita. Con los pelitos más pequeños. Bueno. Este sistema de pelos. Lo podemos utilizar incluso para animales. Para otros objetos. Como un peluche por ejemplo. En fin. Toalias. Una serie de cositas. Que podemos utilizar aquí en Lumen. Bueno. Espero que te haya gustado. Y que hayas entendido. Como funciona este nuevo material. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.